Esta canción es para bailar agarrao, pero vamos a dedicarla a una persona muy especial para la industria rojo y bueno, por lo que he visto, muy especial para muchos de los que estáis aquí. Él dice que nosotros hemos sido muy importantes para él, pero él seguro que lo ha sido más para nosotros. Esta canción la tocamos para Víctor, Víctor Casulli, que es una persona con una encantadora. Aunque sea jefe, el único defecto que tiene es ser bajito y ser jefe. Yo soy bajito, pero a la verdad no soy jefe. Gracias, hermanos, arriba. Venga, todos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video